Además de estos apoyos a las micro y pequeñas empresas, si su gobierno tiene un plan en materia económica para la economía formal, la grande, digamos, la generadora de empleos, ¿en qué están pensando? ¿Cómo apoyarlos en esta contingencia del COVID más la caída de los precios del petróleo que ya sabemos? Sí, nada más aclararles que el 90 por ciento de los empleos formales los generan los pequeños. O sea, las microempresas, las pymes, el 90 por ciento, porque las grandes empresas están muy desarrolladas en lo tecnológico, entonces es de uso intensivo de capital, pero no necesariamente de mano de obra, los procesos están más automatizados, entonces son las pequeñas las que generan más empleo y ahí es donde vamos a apoyar más. ¿Cómo se apoya a toda la actividad productiva? Pues no aumentando los impuestos, no aumentando los energéticos, no permitiendo la corrupción, es apoyar. Pero estas propuestas para posponer, por ejemplo, pago de impuestos o posponer las declaraciones. No, eso no. Ya el modelo neoliberal no se aplica. Ya saben qué hacían en época de crisis. Lo primero era pedir prestazo. Entraba el Fondo Monetario Internacional. Cuando Cedillo se embargó el petróleo mexicano, había una cuenta en Nueva York y todo lo que vendíamos de petróleo iba a esa cuenta y no le podía tocar ese dinero el gobierno de México hasta que se pagara un crédito de 20 mil millones de dólares. ¿Sigue vigente ese cancelo la técnica? Ya no, existe eso. Existe, vamos a decir, un compromiso de que podemos disponer de un crédito, creo que es del orden de 10 mil millones de dólares, del Fondo Monetario Internacional, pero no vamos a recurrir a ello. Afortunadamente tenemos reservas y no vamos a endeudar al país. Entonces, primero, no es la misma receta, primero. Segundo, se protege, primero, a los débiles, a los pobres, a los necesitados. Ya no va a ver, como sucedió con el Fodaproa, de que llega una crisis y no sólo se protege, sino se les permite saquear a los de arriba y nos pasan la cuenta a todos los mexicanos. Se convierten las deudas privadas en deuda pública. ¿Saben cuál fue la excusa? De que si rescataban a las empresas de arriba, esto iba a llevar a la reactivación económica y fue un gran saqueo. Entonces, esas recetas ya no. No. Al contrario, lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban y siguen todavía sin pagar y creen que la van a librar porque tienen y no pagan, porque quedaron mal acostumbrados. No es poca cosa, esto no sucedía en otros países, grandes empresas, corporaciones, bancos, no pagaban, se les condonaban los impuestos. Por eso están enojados. No sólo eran parte de la corrupción, sino además no pagaban los impuestos. Y no estoy hablando al tanteo, tengo la información, nada más ellos lo saben, nada más que no voy a actuar buscando lo espectacular, es decir, miren, miren los bancos, miren las empresas, entonces, lo que hacían, no, nada más ya se reformó la Constitución, que era lo que me importaba, el artículo 28, y ya está prohibido el que se condonen los impuestos, pero todavía y ya se quedaron con esa práctica. Entonces, no, tenemos reservas suficientes, ya lo he dicho, porque hemos ahorrado, porque no se ha permitido la corrupción y vamos a salir adelante.